Joder, vaya laguero, pero... pero disparale, hombre. Eh, vaya francazo. Bah, hombre, yo se hice el arrebato el tío este. Muy bueno el rampante. Ahí, ahí, la manita. Bien, bien, no hay fallo. Buah, pero este tío va a todo el hagao. Pero qué tramposo. Mátalo, mátalo, mátalo. Buah, la furia, me hice la furia. Ay, buenas a todos, chavales. Bueno, pues aquí estamos. Mira, tú, ya encontramos jugadores. No me lo puedo ni creer. Buenas a todos, chavales. Estamos en cada informe. Hey, en cada informe. Oh, bueno, estamos a domingo. Día 1 de septiembre. Como os dije, yo estaba de vacaciones hasta el día 1 de septiembre. Qué mejor forma de empezar mi nuevo... Bueno, mis nuevas andanzas por YouTube. Bueno, algún vídeo subí mientras estuve de vacaciones. Algún vídeo blog, alguna noticia importante. Pues porque no quedaba otra, ¿no? Pero bueno, que estuve súper desconectado de comentar 40 vídeos al día y tal. Bueno, ya sabía yo que esto era mucha fiesta. Como podéis ver, mis dos suscriptores, amigos, barra amigos, barra... Eh... Se quedaron fuera. Qué mierda. Ya decía yo que era mucha fiesta que encontraba a los jugadores. Y mirad, estaban fuera. Volsol y Juankelequis. Estoy haciendo un live. Quería hacerlo con suscriptores. Pero como podéis ver, este juego siempre dándome por culo. Increíble. Entonces estamos en el laboratorio de T-Ball. Que me gusta bastante, la verdad. Jugar un poco, ¿eh? Bueno. La verdad es que me gusta. Porque al ser el laboratorio de T-Ball con todos los mapas, pues no se hace aburrido. Porque si pusiese el laboratorio de T-Ball con los mapas... Con dos mapas de bloques nada más. O con un solo mapa o un par de ellos. Acaba hasta los huevos, ¿no? A mí me cansa jugar seguido los mismos mapas. Así, bueno, pues van saliendo diferentes mapas. Y, oye, pues se va haciendo más entretenido. Pero bueno, que al final también cansa jugar tanto tiempo con T-Ball y tal y cual, ¿no? Pero que bueno, que me gusta, ¿no? Ya sabéis que mi francotirar me mola mucho. Bueno, pues lo siento mucho por Juankel y por Bonsol, que se han quedado fuera. Es una pena. Y bueno, pues voy a jugar un live aquí, no sé. Hasta que me canse de grabar. ¿Qué os parece? Voy a probar chorra. Ahí. Vamos a probar más chorra todavía. Ahí. Venga, chorras. Torras para todos. A ver, ¿me vas a hacer la barbacoa? Yo me la juego, ¿eh? Me la juego. Eh, está ahí arriba, está ahí arriba. Llegará hasta ahí arriba la barbacoa. A ver. No, es una pena, ¿eh? A ver, cae uno aquí en la torre, no me digas más. Claro que sí, vamos allá. A ver si no me mata el que está ahí arriba. Ah, ya está el compañero tocando los huevos, así da gusto. A ver, ¿estás aquí aún? No, no hay nadie. Entonces, ¿cuántos hay en el equipo contrario? Pues hay cuatro. ¿Dónde está? Que está supercampeando aquí abajo, ¿qué dices? No veo a nadie. ¿Qué pasa, Bonsol? Ya mirad el mensaje después, ahora estoy grabando. Ya lo sé que os quedáis fuera. Bueno, les voy a contestar, porque igual piensan que están buscando partidas. Los pobres, ¿sabes? Que a veces pasa. Así que rápidamente. Vamos a ver. Mensaje recibido. Vamos a escribir aquí, que no cuesta nada. ¿Quién sube? ¿Quién sube? ¡Sube alguien! ¡Sube alguien! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! No se entero de que estoy aquí. Ah, es el compañero. ¡A la mierda! ¡Me la juego! ¡Me van a pegar un tibolazo! ¡No! ¡Se la come! ¡Cuidamos el francazo! ¡Ahí más arriba! ¡Cuidado! ¡Ah, me da! Vale, vale. Están en la torre. Ya los tengo controlados. Muy bien. ¿Qué preparados están? Dos en la torre. Uno en el tibol. Vamos a hacerles la envolvente por aquí entonces, señores. A los de la torre los jodemos desde aquí. Sin problema. No hay fallo. ¿Se quieren reír de mí en la torre? Eso nada. Que te vea yo. A ver, asómate, campeón. ¡Que te asomes! No dan la cara. No dan la cara. Ahí está. Ahí está. A ver. Hola. ¿Qué hace? Te tenía ganas. Sí. Y aquí hay otro. Cuidado. ¡Quita del medio, tío! ¡Si no vas a disparar! ¡Quita del punto medio! Es increíble, tío. A ver, tú, manco. ¡Venga, hombre! Por allá mamarla. Me tenéis calentito ya. Bueno, no está mal, ¿eh? Para hacer tiempo que no juego. Bueno, reconozco que estos días están jugando algo para... Cuidado. Aquí sabemos que hay uno. ¡Eh! ¡Qué era mío ese! Mejora el cuatro elementos. El tío que viene aquí detrás. Lucky Shot. Pues sí que eres Lucky Shot de cojones. Vaya chorro tiene. Ese era mío. Vi, vimos todos, vimos cómo le daba. Pero la muerte se la contó a él. Vamos a hacer una barbecue. Me la juego de nuevo con la bombona. La bombona. ¡Hey! Tengo una partida por aquí en Yemen con esta modalidad de juego de Laboratorio T-Ball. También con unas barbacoas bastante interesantes. ¡Uf! Una granada por ahí. ¡Chorrera! No veo a nadie por aquí. ¿Habrá alguien aquí? A ver. No, no parece que haya nadie. ¿La torre? Tampoco parece que... ¡Ey! Por la espalda. What the fuck. Están otra vez en la torre. Perfecto. Vamos perdiendo porque como podéis ver... Pues tengo un bostero en el equipo. Uno, siete. Muy bien, Gogeli. Muy bien hecho. Uno, siete. Sigue así, campeón. Que se te ve el plumero desde antes de ayer ya. Bueno, bostero o paquete. O no sé. Ah, espera que a ti también tengo pa' ti. Ah, no me dio tiempo de disparar. What the fuck. Bueno, como podéis ver, soy yo contra el mundo por lo que puede... Por lo que se puede ver. Vamos a hacerles otra vez la envolvente desde aquí. Que es lo único que merecen. Vamos a joderles. ¿Quieren estar en la torre? Pues en la torre vais a estar, hombre. Aparte está subiendo un compañero. Dale por el relojete. ¡Ah, qué suerte tuvo! A ver, hombre, venga. Todo el tiempo en la torre. Sin vergüenza. Todo el tiempo en la torre. ¡Y dice que me dio! ¿Cuándo? ¿Cómo? A ver, aquí cubierto me dan desde ahí arriba. No me lo puedo creer. Mira, mira tú por dónde. Que ya voy a hacer un regalito desde aquí a los de la torre. Mira. Ah, no está la granada, mierda. Pues voy a por ellos, eh. Con dos cojones. ¡Con dos cojones! Vamos, vamos. Ah, mira, que aquí hay uno. Primero vamos a matar a este y luego los de arriba. A ver, tú. ¿Dónde se va? ¡Hola! ¡Ja, ja! Mira. El marcado de la torre. ¡Toma! El shot, que veo, eh. ¡Ay, no! A ver, marcado. Da la cara. ¿Y este? Este muero, hombre, te digo. ¿Qué viene más por aquí? Sí, míralo, míralo. ¡Ah! ¡Toma, aguantadlo! ¡Se acaba la granada! ¡WTF! ¡Lo murió con la granada del compañero! Mi madre querida, el lagazo que lleva esta gente, señores. Hacen lo que quieren, cuando quieren, donde quieren. A ver, torreadictos. Que sois unos torreadictos. ¿Dónde estáis? ¡Pillines! ¿Eh? Te veo. ¡Ala! Aquí te estoy colgado, idioto. Muy bien. ¿Habrá más ahí? Lo sabemos ahora. Toma, un regalo. Gentileza de informe, granadita. Bueno, la partida está perdida, como podéis ver. Mira, le tiro la granada y no mueren. Toma otra. ¿Dónde se mete esta gente, señores? Vamos a ver cómo va de puntuación el bostero. ¡Ah, muy bien! ¡Unos diez! Vamos a buscarlo para meterle una granada por el ojete. ¡Eh, hola! ¡Y no mueres! ¡Te mueras ya, coño! ¡Que me aburres! Con tu lag. ¡Mortal de mierda! Mira a estés. ¡Estás ahí! Nadie la granada aquí. ¡Qué pena! ¿Pero eso para qué saltes? ¡Uf! Casi lo pillo, eh. ¡Cada aire! ¡Hola, campeón! Mira a este que quiere venir por aquí a hacerme la envolvente. A ver, a ver, a que te veo, que te veo. Vale, vale. Están todos ahí. A ver, la granada. No hay una granada. Porque el bostero las está cogiendo para gastarlas, eh. A ver, a ver. Empujocitos. Mira, están todos aquí muy contentos ellos. Míralos, míralos. ¿Estás bien? ¡Me muero ya! ¡Quita que me como la granada, coño! Manía, joder de estorbar. Mira, mira. Que te veo, hombre. Que le veo el nombre a este. ¡En el ojete le damos! El otro se quiere dar la fuga. Eso nada. Ven para aquí. ¡Ah! No saben, no saben hacer el combo guay con la escopetilla. Los muy desgraciados. Vamos por aquí, vamos por aquí. 33, 39. Me cago en los 3. Si no doy la vuelta a la partida, me corono. Pero no creo que tenga esa suerte, eh. Está el bostero ahí a tope. ¿Cuánto va el bostero? ¿Cuánto va? 3-12. Bueno, ahora parece como que sabe matar. De repente mató a 3. Bueno, ¿puede haber alguien aquí? ¿Puede ser que sí? ¿Puede ser que no? Vamos a saberlo ahora. 3-12 va el colega. Bueno. Y ahora va con la bombona por ahí. Con la bombona. Hey. Con la bombona. ¡Oh! Me parece muy bien que veas con la bombona. Lo van a ir ganando. Eh, ¿qué viene uno por aquí? El de la bombona. ¡Quítate ahí con la bombona! Coño, que nos morimos los dos con ella. ¿Qué hace este tío con la bombona, eh? ¿Qué hace con ella? ¿Este qué? ¿Es el bostero o qué? ¿A dónde va este? ¿A dónde vas? A la torre, dice. A ver, ¿dónde están los del equipo contrario? ¿Estamos ahí, eh? Mira, es que flipo, de verdad, eh. ¿Dónde se vete? Ah, que hay aquí uno, mira. Me voy a tirar la bombona. Se va a comer la bombona. ¡Me se la come de milagro! ¡Y no muere! ¡Que muera ya, hombre! Que les hay que dar 354 golpes, tío. Para que muera. Con la bombona. Un guantazo. Con la escopetilla dos veces. Joder, tío. Cómo aburre. Vamos aquí. Están aquí arriba, ya lo veréis. Guantepac. Buen meje. Hola, ¿qué hacéis aquí? Ah, que están aquí abajo. ¡Y que me da detrás de la puta columna! ¡Muy bien! ¡Mi madre! La primera partida con los más tramposos de un charter. Me fui a dar. Tramposos no, pero lagueros sí. Mirad, mirad. 4-15 hizo, señores. 4-15. Muy bien, chaval. Sigue así, eh. Sigue entrenando. Te conseguirás jugar bien algún día. Bueno, pues ya veis. Bueno, bueno, bueno. Bueno, qué preparados están, eh. Cago en la hostia. Yo hice lo que pude. Se puede competir. Cuando miréis, se van todos. ¡Uh! No vaya a ser. Es que yo flipo con el juego este. Así. Voy a terminar este live enseñándoos esta partida que os decía que tenía por aquí guardadita. Que es esta de Yemen. T-Ball. Vale. Vamos a darle a comenzar. Tine. Y voy a comentaros esta partida en live. Pero bueno, ya veis que es otra partida que ya jugué. La tenía ahí guardada. Y voy a dejar aquí este live. Porque ya vi lo que hay. Venga. Aparte que tampoco quiero hacer vídeos ahí larguísimos. Voy a subir un vídeo, pues, de unos 20 minutos o por ahí. ¿Ok? Vamos a parar esto así un momento. Espera que le damos al play hasta que aparezca el tema, ¿vale? Así. Me busco yo. Aquí estoy. Le damos al play. No es una partidaza esta. Pero es interesante, veréis. Bueno, estamos en Yemen, como podéis ver. Estamos en el laboratorio con T-Ball. T-Ball y pistola recortada. Laboratorio. Estamos en el mapa de Yemen. Y el primero que cogemos en el aire. ¿Veis? A este les disparamos y les damos, ¿eh? No les atraviesa la bala, ¿sabéis? Eso está interesante. Mola. Es una cosa que es muy importante en el juego, ¿no? Que cuando a un muñeco le dispares, esté en donde lo estás viendo y el impacto del disparo funcione y le deas. Mira esta. Aquí la vas a hacer. El empujoncito. Muy bien, campeón. Así me gusta. Y ahora le vamos a poner aquí un poco a la perra. Que este es otro sitio. Uno de los sitios más cabrones de Yemen. Mira dos. Están dos aquí. Y me matan. Y como visteis, a ese también le disparé. Pero no llegué a darle. No sé por qué. Bueno, pero bueno. Que dentro de lo que cabe, sí. El Brian Boca este era bastante laguero, la verdad. Le disparaba. Era el que más me tocó los huevos en esta partida, la verdad. Y el que más mataba. Como podéis ver, ya lleva un 3-0 el campeón. Estamos jugando 5 contra 4. Y los del otro, parece que son de un clan. Tres de ellos, ¿no? VRS o algo así. No sé. Bueno. Yo con la bombona voy, ¿eh? Por aquí y tal. Fijaos bien en el detalle de esta bombona, ¿no? Que la traigo hasta aquí. Y la dejo quedar ahí, ¿verdad que sí? Claro que se quedó ahí la bombona, que sí. ¿Cuántas veces os tengo dicho yo que si veis una bombona o la destruís o la usáis? Pero no la dejéis quedar en donde está. Y sobre todo si está cambiada de sitio. Eh, mira vaya que me da por la... ¿Qué dice? Que me dio como una escopetilla. No sé, es una cosa rarísima esta. Lo he dicho, ¿no? Si veis una puñetera bombona en un Charter 3, destruirla o no paséis de ella. O sea, si está en un sitio que no es su lugar, de origen, en donde aparece la bombona. Desde un principio a este le van aquí a decir, oye, ¿qué tal? Bien aquí. Jugamos bien aquí. Este es el mejor sitio que se te ocurre para campear. Si no hay para dispararle más que a los que vienen por la puerta o por allí por la derecha. Y se puede hacer la burla y tal. Pero bueno, parece que he entendido un poco mi mensaje, ¿no? De, oye, vamos a esto. Nos tiramos en una esquina a dormir. Aparte, si te tiras en una esquina, por lo menos que cubras un poco lo que es el mapa. Bueno, lo he dicho. Si veis una puñetera bombona, destruirla. No paséis por ella. Como, ah, una bombona, pero no me molesta. La dejo. Me es indiferente. Que no te sea indiferente. Porque informe, es un poco perra con las bombonas, ya lo sabéis. ¡Mira este! ¡La barbequilla! ¡No! Dice que no murió, pero le damos con la escopetilla por si las moscas. Bueno, yo clico con alguna gente. El lag que llevan. Les das con una bombona en toda la cara. Y pasa... Les da igual, ¿entendéis? Pero bueno, que por si es caso ya estoy yo curado de espanto en ese sentido. Y le dedico la escopetilla más un guantazo para que se muriese. No vaya a ser. Bueno, lo que os decía de la bombona. La primera que cogí y que la dejé ahí junto a la torre. ¿Verdad que la dejé ahí junto a la torre, chavales? ¿La veis? No, está allí. ¿Verdad que está allí? Está allí, ¿a que sí? ¿La veis, no? ¡Hala! Aquí juegues con la bombona. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, chavales! ¡Claro que sí! Es que ya es lo que os digo yo. Si veis una bombona fuera de lugar, tener cuidado. Está haciendo una trampa de las suyas. Y formes muy perre con las bombonas. Mira este. Todo mativo lazo. ¡Campeón! Pues sí, sí. ¡Hala de alguna barbacoa más, creo! Tranquilos. Ya sabéis que me gusta mucho hacer barbacoas. Aunque me arriesgue a irme en negativo de la partida. O a quedar en vergüenza. Porque a veces cuando vas con la bombona. Pues a veces te ponen de verano. Y no te sale una barbacoa ni pagando. Y lo único que haces es que igual tiras la bombona y te hacen la barbacoa a ti. Mientras la tiras. Oye, otras veces pues te matan. Mientras andas por ahí con la bombona como un idiota. Porque te mueves más despacio, ¿no? Esas cosas que tienen. Por eso la gente pasa de las bombonas. Porque no les mola arriesgar. Y hay que arriesgar, chavales. Porque es divertido. Porque cuando sale. Pues te echa las risas. ¿Entendéis? Estoy aquí a ver si están en esa torre. Y asoma la cabecita. Algunos yo creo que están en esa torre. Y nada. Pues no asoman la cabecita. Porque están en la torre. Pero tirando hacia atrás, ¿no? Están ahí en la torre. En la parte buena. Te pones detrás de la torre de pie. No te pongas en el barrio de la torre. En la parte de adelante de todo. Mira este que viene. Porque puso la escopetilla antes que yo. Y me dio el guantazo. La pistola recortada. Y aquí viene este que viene a matar de nuevo. Pero bueno. Viene el compañero y me ayuda. Hacemos la asistencia ahí. Entre los dos. Fue un placer que me hubiese ayudado. Porque si no me volvía a matar el tío. Porque yo por supuesto llevo el apresurado. Creo. Y entonces hago el respawn muy rápido. Y si me mataron cerca del respawn. El enemigo sigue avanzando hacia el respawn. Y me suelen coger otra vez ahí. Bueno, vamos con otra bombona. ¿Qué vamos a hacer con olla? Vamos con la barbacoa. La barbacoa. Hey, mira. Vamos por aquí. A ver si viene alguien por aquí. Con la bombona. Tralí, tralá. No veo nadie aquí. Bueno, pues aquí el respawn. A ver si viene alguien. Tampoco parece ser que venga nadie. Bueno. Entonces este me entorpece. No me deja andar el compañero. Vamos ganando de dos. La verdad es que aquí en esta partida me importaba bastante poco perder o ganar. Estaba haciendo un poco el idioto. Como podéis ver. Me estoy recorriendo un poquito medio mapa con la bombona. Seguimos de aventura y de exploración con la bombona. Para aquí y para allá. Arriesgándome un montón. Porque si estuviese en la torre de allá con la tibol me habrían matado ya. Y digo. A ver si están aquí arriba en el balcón. ¡Bam! Y no están. Bueno. Lo digo porque vi a este y pensé que iba hacia el balcón. Pero no. Se quedó aquí escondido. Entonces lo agarraba con el empujoncito. Yo pensaba que había venido por aquí. Y por eso tiré la bombona. No. La idea era buena. Pero el amigo se quedó campeando ya ahí. No se había ni movido el sitio. Bueno. Yo pensé que sí. Esperadnos que de aquí hay otra bombona. Tranquilos chavales. Ya sabéis que yo bomboneo todo lo que suele y más. La tiro. Me dan un tibolazo mientras cojo la bombona. A esto me refiero. Son riesgos ¿no? Que corremos al andar con el tema de las bombonas. Pues eso. A comerte un francazo, un tibolazo y lo que sea. Pero bueno. Yo pues sigo insistiendo con el temita de la bombona. ¡Mira! Está junto a la bombona. Pero la bombona no la tengo a tiro. Pero le doy un tibolazo. Y me quejo ¿no? Represalios. La bombona sigue sin reventar ahí. ¿Qué hacemos? La cogemos. Y... ¡Vamos aquí a uno! ¡Decimos! ¡Toma la barbacoa campeón! Y se la come con patatas. ¡Claro que sí chavales! ¡Claro que sí! Nos burlamos y al amigo no le gusta. Y no le hace gracia. Porque tenía el medio opuesto. Y dice me chingó el cabrón este. Debían de ser mexicanos. Yo estaba jugando de madrugada. No lo sé ahora mismo. Pero debía ser un clan mexicano. El VRX. O algo así. No lo... VRS. Perdón. No lo sé. Puede ser que sí. Puede ser que no. Y bueno. Le jodió un poquillo ¿no? Que le matara... A todos nos joden que nos maten con la barbacoa. Ahí arriba no se asoma ni que le paguen. Entonces me la juego. Salto por aquí. Y vamos a ir a por él. No sin antes controlar bien la otra torre. No vaya a ser que me den un francazo mientras subo por las escaleras. Parece que no está ¿no? En la otra torre. Parece que no. Me la juego un poquito. A ver, a ver, a ver. A punto. Parece que está por ahí abajo. Cuidado. Te veo. Me estoy viendo. Creo que tengo un enemigo arriba ¿eh? Cuidado. Creo. Mira. Siguen estando allí detrás. Todos los camperos detrás de la torre. Se arriesgan mucho como podéis ver ellos. Vamos ganando de tres. Y ahí hay uno en la torre. Cuidado que sí sonme. Que sí sonme. Que sí sonme. Que sí sonme. Cuídalo. Está ahí abajo. Me pega el tibolazo. El Brian Boca este no juega mal, chaval. La verdad. Me dio unos cuantos francazos y muy perra. Pero claro. Yo me encabronaba y me encabestraba. Me encabestraba y decía. Brian Boca voy a ir a por ti. Te la tengo jurada Brian Boca. Te tengo ganas. No me gusta que me mates. Entonces buscamos a Brian Boca. Sabemos que está por aquí. Sabemos que está por aquí. ¿Está por aquí? Sí. He shot a Brian Boca. Doce. Lo siento Brian Boca. Pero es lo que hay. Si me toca las pelotingas. Aunque me mates cien veces. Volveré a por ti. Una y otra vez. Y me vengaré. Y ahora estamos aquí en el centro de la pantalla. Con dos cojones. A mí las esquinas ya sabéis que me gustan poco. A veces lo hago. Pero bueno. Con este me quería poner así un poco en plan bravo. En plan. Estoy aquí en el medio hombre. Dispararme. Decidme dónde estáis por lo menos. Dejaros ver. Más que nada por eso. No en plan. Oye. Que es que no sé dónde estáis. Toma. Francazo para que te asomes. Más que nada por eso. Que no sé dónde están. Por lo menos que me tengan a la vista. Y así. Pues eso. Pues eso. Saber dónde están. Como este. Que me pego un francazo de la torre. Ahora sé que está en la torre. Vamos a por él. Venganza de informe. Ya lo sabéis. Nos asomamos aquí. Con mucho cuidadito. Esperamos aquí si some. Hacemos un poquito los pies ligeros. Izquierda a derecha. Izquierda a derecha más. Rodamos. Se asoma. Me quieren dar. Fallan los dos. Me viene uno por aquí. Le damos el guantazo. Le hacemos la 3 de 14. Le doy un guantazo al aire. Y me pega un francazo. No este. Sino el de la torre de nuevo. Están en la torre todos campeando. Vamos perdiendo de 3, chavales. Vamos perdiendo de 4. 30. No. Perdón. Ganando. 36-32. Ganando de 4. Le quiero tirar la granada ahí. Aunque estén subiendo los de mi equipo. Yo me la juego y tiro la granada igual. Aunque maten los de mi equipo. No pasa nada. Entonces. Vamos allá. No sé de dónde están otra vez. Como mi equipo estaba subiendo aquella torre. Pues me imagino que allí no estarán. Me imagino eso. Entonces vienen por aquí. Están arriba. Están por esta parte. Y parece que andaban por ahí por la torre. Alguna sombra. Vi. Entonces nos ponemos. Cuando la gente esté campeando en esa torre. Este es un buen lugar. No cuento. Mira. Tiramos la granada. Chorrera. Y. What the fuck. Jonathan. Estabas en el otro lado. Cambiaste de torre. Pero te comiste una granada. Venganza de informe. Claro que sí. Puedo. Pues eso. Ahora están en esa torre. Eh. Parece que solo había uno. Entonces ya nos podemos ir. Ahora vamos a controlar desde aquí arriba. A ver si están en la torre de allá en frente. La torre de abajo. A ver. A ver. A ver. Pero no. Están en mi equipo. Parece ser que se acaba de tirar por la tirolina. Pero están por allí abajo. Ese creo que es el pobre desgraciado de Jonathan. Que viene del respawn. Y el pobre desgraciado no sabe hacer otra cosa que hacer respawn e ir para las torres. Hacer respawn e ir para las torres. Entonces. Si te repites tanto en tu forma de jugar. Pues yo te tengo calado. Y estás con toda la boca. Jonathan. Te conecta un francazo. Lo siento mucho. Pero bueno. Es un poco noob. Y así aprendes a no hacer todo el tiempo lo mismo en una partida. Todo el tiempo ir a la misma posición una y otra vez. Y si lo haces. Pues que lo hagas bien. Cuidado. Cuidado. Me viene por la espalda. Rodamos. Me da un guantazo. Me pillo en pelotas. Vamos ganando. 43-39. Y está con el daño doble creo. Vamos ganando de 4. Como más o menos toda la partida. Más o menos. Estuvimos con esa ventaja de 4 puntos. Este me quiere matar. Pero nos vamos a la fuga. Me quedo colgado. Parece que me va a matar. Me va a matar. Saltamos. Saltamos. Rodamos. Me estoy dando la fuga. Increíblemente increíble. Se da la fuga a él. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Lo mataron señores. Me ayudó el equipo. Increíble. Pero cierto. Ahí tenéis la puntuación. Para que veáis un poquito como va la cosa. Llevo un 12-8. Un 13-10. Un 14-12. Un 4-5. Y el equipo contrario. Lleva un 12-7. Un 11-9. Un 8-7. Un 5-11. Y un 2-10. Jonathan. Nivel 36. Último legado. No entiendo cómo puede ser 2-10. Pero bueno. Son cosas que pasan. A veces la gente. Eh, eh, eh. Cuidado que me queda cargar. Pero hacemos el... Eh, te rompo la cara. Lo dicho. Mucha gente a veces tiene el legado. Último legado. Pues a golpe de jugar cooperativo. ¿No? Como bien sabéis. Los que sois jugadores así. Duos de un chante 3. Pues jugando cooperativo. También se sube el nivel. Y mucha gente. Pues llega a altos niveles. Jugando cooperativo. Y luego no tiene ni cuñetera idea. De jugarlo. ¿Entendéis? Bueno. Es una opinión nada más, eh. O también le hicieron mala partida al chaval. O también estaba bosteando. Porque yo tampoco fui el que lo mató 11 veces. Bueno, chavales. Pues espero que os haya gustado este live. Compartida en live. Más compartida en diferido. Comentada en live. Que ha sido esta. Con unos barbacoas. Te doy ganas de subirla y comentarla. Y ya aproveché este live. Se acaba aquí. Espero que os haya gustado. Nada más. Like favoritos. Suscribíos para más vídeos. Como digo yo siempre. A viciar. Yeah. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!